La pasada fue el día del jubilado y lamentablemente los integrantes de la tercera edad no han tenido nada para festejar, jubilados que van de mal en peor. Hubo anuncios rimbombantes que como siempre no se cumplieron, no se reflejaron en la realidad. Hay estadísticas que indican que durante el gobierno de Alberto y Cristina los jubilados perdieron más del 20% de sus ingresos. Están totalmente postergados. Hay informes, hay estudios de distintas ONG que señalan que los haberes de los jubilados se vienen deteriorando en forma consecutiva y sistemática en los últimos 12 meses. Y si a estos le agregamos que además la ANSES no les paga como corresponde sus haberes y tienen que hacer en muchas ocasiones presentaciones judiciales que muchos no están en condiciones de hacerlas. Y tienen que hacer estas presentaciones simplemente para cobrar lo que les corresponde. Esta semana hubo un fallo de la sala segunda de la Cámara de la Seguridad Social. Una sentencia que ordena al ANSES un reajuste en las jubilaciones. Vamos a hablar de este tema con una persona que sabe mucho. Él fue por muchos años camarista de la Seguridad Social. Nos referimos al doctor Luis Herrero que cada vez que lo hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen domingo, Marcelo. Es un placer hablar con usted y también poder comunicarme con los oyentes. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, ¿cómo se soluciona este tema de los ajustes previsionales? La justicia que en muchos casos es lenta. Hay jubilados que sistemáticamente, yo no sé si anualmente, pero año y medio tras año y medio tienen que hacer presentaciones judiciales para que les paguen los que le pagaron de menos. Bueno, la situación la ha descrito usted bastante bien en su introducción. El problema de la pérdida del poder adquisitivo de las prestaciones previsionales, es decir, de las jubilaciones y pensiones del sistema contributivo, contributivo es lamentable, es dramático. Y esto se viene sucediendo desde la sanción, podríamos decir, de la primera ley de Cristina, la 26.417, y después de las sucesivas leyes que se fueron dictando de movilidad, porque Macri también la sustituyó a esa ley por otra, la 27.426, cambió el índice, cambió el periodo de movilidad, y luego Fernández se despachó en diciembre del 2019 con la emergencia previsional y suspendió la ley de movilidad de Macri. Y la reemplazó por cuatro decretos que él dictó, fijando una movilidad obviamente inferior, y acá hubo una enorme pérdida del poder adquisitivo, de los jubilados argentinos, con respecto, si tenemos en cuenta, la ley de Macri suspendida por la ley de emergencia de Fernández. Y así durante el 2020 hubo una caída estrepitosa del poder adquisitivo, de los beneficios previsionales del sistema contributivo, es decir, de los jubilados que han laburado toda la vida, que han aportado toda la vida, que se han esforzado, que han cumplido todos los requisitos. Me refiero a ellos, que son los que tienen en primer lugar tutela constitucional. Durante el 2020, los decretos de Fernández produjeron un incremento solamente del 23% en los haberes previsionales de los jubilados del sistema contributivo. 23%. Si se hubiera aplicado la ley de Macri, la 27.426 suspendida, el incremento hubiera sido del 44%. Ahí se puede ver claramente, digamos, el decaimiento, la depresión, la confiscación de los haberes jubilatorios. Durante ese periodo, los que tuvieron mayores aumentos fueron los haberes mínimos, que están, por supuesto, todos sabemos, debajo de la línea de pobreza, que tuvieron un incremento del 35% durante el 2020. Bueno, este es el drama que los jubilados argentinos vienen padeciendo desde los últimos gobiernos que hemos tenido. Malos gobiernos, si lo analizamos, desde el prisma previsional, en perjuicio, por supuesto, de los jubilados argentinos. Doctor, de paso le pregunto, porque en la semana que pasó, veíamos una solicitada en los distintos diarios que hablaban voto por la Constitución Nacional, prestigiosos juristas, conocidos abogados y exmagistrados, entre los que usted figuraba, hablaban de voto por la Constitución Nacional. Bueno, tiene usted razón. Yo la he suscrito, he sido invitado y la he suscrito porque he compartido plenamente el texto de la solicitada. Se trata de cumplir la Constitución Nacional. Así de simple. No analizar la realidad bajo la lupa o a través del cristal de la ideología partidaria que cada uno tiene, sino del cristal de la Constitución Nacional. Eso es lo que está faltando, y especialmente en materia de seguridad social y de previsión social. Toda esta descripción que hice yo de la dramática realidad que están viviendo los jubilados argentinos como consecuencia de estas medidas confiscatorias que tomaron los últimos gobiernos en contra de los jubilados argentinos, bueno, no hubiera sucedido si se hubiera respetado la garantía constitucional de movilidad que está en el 14 bis de la Constitución Nacional. Una garantía que es olvidada, soslayada, vilipendiada por los gobiernos a partir de 1983, diría yo, porque los reajustes y los juicios de reajustes de haberes nacieron. A partir de 1983, cuando los gobiernos adulteraron los índices de movilidad, lo que produjo una depresión de los haberes jubilatorios que se tradujeron en juicios por reajustes de haberes. En promedio, los juicios eran entre 40 y 50 mil juicios por año. Por eso, el fuero de la Seguridad Social quedó atascado, atorado, colapsado, y la situación de los jubilados no ha mejorado en absoluto desde ese año hasta el presente. Es más, se ha ido agravando como consecuencia de la ley de emergencia previsional que dictó Fernández en diciembre del 2019 y la suspensión de la ley de movilidad que el Congreso de la Nación había dictado en 2017, la 24, 27, 4, 26, reemplazada por los cuatro decretos confiscatorios del actual presidente Fernández durante el 2020. Si sobre esos haberes depreciados en la actualidad víctima de esa confiscación, se aplican, digamos, la movilidad prevista por la ley vigente, la 27, 609, es obvio que esa movilidad es una movilidad insuficiente, violatoria de la Constitución, absolutamente confiscatoria, porque se aplica sobre una base depreciada, sobre una base a la cual se le quitaron un importante poder adquisitivo como consecuencia de estas medidas disfuncionales del Poder Ejecutivo Nacional. Doctor Luis Serrero, ex camarista de la Seguridad Social, tan claro como siempre, gracias por estos minutos a testimonios judiciales y hasta cualquier momento, que tenga un buen domingo. Muchas gracias, Marcelo, feliz domingo y que le deseo lo mejor a usted y a los oyentes de su hermoso programa. Gracias. Gracias.